¡Suscríbete al canal! 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 de los miércoles los haré todos los lunes blog y los miércoles los subiré a instagram más que nada porque hay que evolucionar y aquí me gusta más youtube pero hay que evolucionar es una mierda espero que os guste el blog de esta semana y que me acompañe la semana que viene un saludo